Espera, espera, espera. ¿Vale? ¿Está todo? ¿Está todo? El iPhone. La llegada de los Reyes Magos con sus pajes en parapente y a la delta en Alarilla es una actividad que se lleva realizando durante más de 30 años. Por el 2018 fue declarada de interés turístico provincial y regional. Los Reyes Magos acompañados de sus pajes descenderán en parapente y a la delta hasta la esplanada del valle donde les espera una gran concurrencia de niños y mayores. Las bengalas y el umbrado lez que portan en su medio de transporte crearán un espectáculo impresionante de luz y color que va desde la montaña hasta el valle. Finalmente y para acabar el evento, multitud de farolillos voladores brillantes se elevan al cielo desde el lugar donde los reyes y sus pajes hicieron su entrada. ¡Quiero mi regalo! ¡Qué chingada! ¡Sergio! ¡El lateral derecho tuyo! ¡Qué chingada! ¡Sí, sigue! ¡No, no! ¡Sí, sigue! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sigue! ¡No, no! Ya ha salido el primer paje, ya ha salido por el carrer, la edad del barrio, la edad del barrio, la edad del barrio, la edad del barrio, la edad del barrio. Ahora ya te enciendo el cambio de esto. ¿Está bien la encienda? Cheli, todavía no. Cuando vaya a salir tiene aterrizado ni Sergio. Eh, Antonio, ¿te vas algún foco? ¿Ahorita van bien? ¿Los focos? ¿Los focos? ¿Qué tienes? ¿Te van bien ahí? Espera, espera, espera. ¿Está todo? ¿Está? ¿Y lo está? Pili, ¿la cámara? ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Cómo está? ¿Una cámara? ¿Qué tienes, donna? ¿Ai, ¿sí? ¿Sí, me gusta? ¡¿Cómo está, tío? ¿Es que la cámara? ¿No fui a la cámara? ¿Yo sí, me gusta. ¿Es que es la cámara? ¿Está todo? ¿Enronía. ¿Se hace todo? ¿Se atropeño, ¿no? ¿Se atropeño, ¿no? ¿Nos lo tiene? La cámara está todo. ¡¿Los o no! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.